Está bien, está bien, está bien, la neta, está bien, ojalá uno le pase eso, güey Amigos, pues bienvenidos al stream del día de hoy, la razón por la cual empecé tarde y encabronado Es porque hagan de cuenta, güey, que hoy pusieron una p***i celosía, se llama Miren, a ver si se ve ahí, a ver si se ve ahí, no se ve, hijo de su p***a madre Ah, mira, ahí tampoco se ve, ahí tampoco se ve, ahí se debe de ver Ahí se debe de ver, hijo de su p***a Esto, pusieron esta p***a estructura metálica, que pues es parte del diseño del setup, que es una celosía Que pues es una p***a cárcel, hay un p***a barrote para tener encerrado un chango, güey Y, pues no sé por qué, güey, o sea, pero yo les dije así de que, ey, hagan paro Y pues cubran las cosas del setup, les pasé un p***a O sea, dijo, tampoco es como que tuviera aquí lonas de construcción, pero pues un p***a de bolsas de basura Yo dije, en chinga, güey, con una navaja, pues las abren y pueden cubrir, pues, toda el área ¡Toda el área! ¡Qué ole! ¿Qué onda, Brandon? ¡Hasta esto tiene polvo, güey! ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, chinga tu madre, Brandon Eh, p***a una mentada de madre Entonces, pues eso, güey, pues les pasé un pa' que cubran todo y la madre, güey, les pasé bolsas y así Dije, no, pues cubran todo el setup y todo, güey ¡Güey! ¡Guacha eso! ¡Guacha! Le puse una bolsa acá, güey ¡Una bolsa aquí, güey! Y dos trapos, güey Y todo lo demás descubierto Evidentemente, güey Todo el setup, todo Está lleno De polvo fino, güey Polvo de construcción, o sea, todo lo que toco Ahora mismo no se alcanza a ver así en la cámara, güey Pero tengo la mano, o sea, todo lo que toco, güey Tengo como cal en las manos, güey Como talco de pañal, güey O sea, ¿de qué les valió? Güey, todo, todo, todo está lleno de polvo Todo, todo, así, todo O sea, tanto aquí Como el área de la compu Como la parte que generalmente se ve atrás Que es donde está como el librero y eso Todo así lleno de polvo Hasta su puta madre Así, pero pasado de verga Entonces lo que hice para prender stream ahorita Fue más o menos limpiar tan siquiera Esta área que es el área del setup Y dejarlo O sea, no, no está perfecto, güey Pero está mejor que antes Se siente muy colombiano el asunto, güey Se siente muy colombiano el asunto Pero está mejor, güey Ahora, para acabarla de chingar, güey Hagan de cuenta, güey Que yo encargué estas reparaciones el día viernes, güey Entonces llegó el señor y me dijo ¡No! Ya traemos toda la estructura Y sí, ya traían toda la estructura En dos horas En dos horas se coloca Se le hace una remachada Donde se ponen los Los pichis tornillos En dos horas queda Y yo dije ¡Ah, güey! Pues en dos horas queda, güey O sea, dije Hasta me da tiempo De que Porque creo que ese día De por sí no hice stream O no me acuerdo, güey Dije ¡No! Pues hoy no hago stream Mañana vienen a ayudarme con el aseo Hoy queda Mañana hacen el aseo Y mañana ya hago stream Y a toda madre, güey A toda madre, hijo de su p*** Madre Pues ya No acabaron Dejaron todo hecho un cagadero Al día siguiente Llega la persona que me ayuda con el aseo Yo tengo que salir Pero le digo Oiga, le encargo de favor Que también le dé una pasada allá abajo Ya que no vinieron los trabajadores Ah, porque habían acabado de terminar Al día siguiente Y no vinieron el sábado Que porque, pues, no trabajan en sábado Que porque, pues, trabajan hasta el lunes Y dije Bueno Pues vengan el lunes Chingue su madre Entonces ya le dije a la señora Que vio Oiga Me voy a salir a hacer unos mandados Pero Por favor Hágame paro Y échale una limpiada allá abajo Porque está polvoso ¿Qué huele Ariadne? No me sopla Le mago No, no Sople y sube todo Y vuelve a bajar Entonces ya me voy Me voy a mi Hacer mis p*** Mandados, güey Y me mandó un mensaje La señora de Oiga, si quiere que limpie abajo Y le contesto Pues no Pues sí, no Pues sí, limpia De favor Me Me manda mensaje Dos horas después Y me dice Eh ¿Sabe qué joven? La neta no limpie Porque Está Estaba polvoso Y había muchas herramientas De trabajo Que ni es cierto, güey Nomás había dos escaleras Y una cubeta, güey Y fue así como de A ver ¿Cómo que no limpió? Porque estaba muy polvoso A ver A ver A ver Precisamente O sea, precisamente Mi intención Pues era que Que limpiara Pues porque está muy polvoso Y porque hay Cadas de así A ver A ver Es que A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no entiendo a la b*** No entiendo a la b*** ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué a la b***? ¿Por qué? No entiendo, güey No entiendo, güey Y pues ya me mandó ese mensaje Y me dijo No, pero si quiere Si quiere voy otro día en la semana Y ya no me paga el día completo Y pues para mí También fue como de A ver Pero ¿Cómo? Si parte de De hacer el aseo de la casa Incluye pues la parte Aquí abajo No es como que esto Sea otra casa Es parte de la De la casa también O sea, como que otro día Entonces dije Ok, voy a evitar Conflicto, güey Y la verdad no le dije nada Le dije Ok, yo luego le Le hablo Gracias Eh, que bueno Ahorita lo veo En sensores Gracias Saludos al Pedro Ramírez También No mames Qué c*** No, la neta La neta no importa, güey La neta O sea, estamos todos de acuerdo, güey Que fue una m*** O sea, no importa No importa La neta O sea, lo importante aquí, güey Es que es una m*** Es una m*** O sea, por donde lo veas Sigue siendo una m*** Entonces Eh Pues nada, güey O sea Pues ya Llegué el día de hoy, güey Yo dije No, pues yo creo que ahora sí Eh, hoy Hoy se acaba, no Hoy Hoy día lunes Hoy es lunes, ¿verdad? Dicen Qué p*** día vivo Hoy lunes Pues se acaban todo Y pues bueno Sorpresa Llegan las 5 o 6 de la tarde Dijo Dije No, ahorita va a bajar Y todo va a estar al 100 Polvoso No, ni siquiera esperaba Que estuviera polvoso Porque supone que pusieron Las bolsas Entonces, bajo No acabaron Y luego encima Poniendo Dos bolsas, güey Dos bolsas Que no cubrían nada Y todo bien Polvoso, güey Bien polvoso Y así Hijo de su p*** Madre Hijo de su p*** Madre Entonces Pues todo así Hecho m*** Güey Y Y pues Y pa colmo, güey Hagan de cuenta Que hay una parte Que me di cuenta Hasta ahorita Que se tiene como que Remachar del techo De donde pusieron Esa m*** Que huele Saulo Antonio Uno dice Literal No limpio Porque estaba Sucio XD Ajá Literal Saludos Saulo Antonio Entonces Pues Pues ahí como que Le echan una pendejada ¿No? Que se escurre ¿Cómo? Es que ¿Cómo? Es una comida Mexicanos Ah cabrón ¿Cómo? 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 Ah cabrón Bueno el punto es que Pues para Instalar esta mamada Hacen como unos huecos En el techo Que los tienen que cubrir Y con Con una pasta Güey Con un yeso Yo que se Güey No sé De construcción Y todo eso Güey O sea Yo creo Güey Que por lógica Güey Cuando uno Pinta su habitación Cuando uno Hace un hoyo En la pared Cuando uno hace algo Que va a escurrir algo Pues tapa ¿No? Tapa donde se va Donde puede escurrir Pues para que no escurra Y se quema Bueno pues le va O sea también Toda la pinche escalera Así lleno de manchas Blancas Güey O sea O sea ahorita ya que Ya iba a iniciar Güey Veo la escalera Dije oye Toda la Toda la escalera Está llena Así de Así de Como de manchas Blancas Y de pasta Y Y así A la O sea Eso es normal Güey Es que según yo No No O sea según yo Pues se tapa ¿No? Para que no Se riegue Ahí Entonces Pues no sé Era Era No güey Entonces ya ahorita Me queda así de Bueno pues Pues que Güey Y esa mamá Que fue Güey Que fue Que pedo Y Pues ya güey Ahorita pues estoy haciendo stream Güey Y cada que toco algo De verdad Yo soy bien Como que bien ansiosillo Güey Y cada que toco algo Güey Me queda la sensación De agarrar algo Y sentir polvo En las manos Güey Y verme las manos Y verme las manos Con polvo Me pasa mucho cuando voy a la playa Güey Eh Que vale shuffle Bienvenido güey Espérame Déjame acabar con esto güey Pero bienvenido güey Me pasa mucho cada que voy a la playa güey Que O sea Toco la arena güey Y como que me la tengo que estar quitando Así a la Porque me caga esa sensación de De tener como Pues así Y mugrosidad a la Y Ahí ando hasta la Ya nomás quería decir eso güey Nomás quería desahogarme De por qué ando hasta la Bueno eso y otras cosas pues O sea Otras cosas Entonces por eso le puse de título al stream De que ya entendí Por qué mi papá está amargado güey O sea es que ya entendí a la Güey Yo cuando vivía en mi casa decía Por qué este hijo de la Siempre llega de malas Qué le pasa Qué le pasa a la Güey Por qué Por qué siempre llegará de malas Está malito de la cabeza O sea O sea O sea Qué Qué le pasa Y ya entendí Ya entendí a la Ya entendí Qué le pasa a la